¡SAM! ¡SAM! ¡Despierta! ¡Ay! ¿Eres tú? ¡Shh! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Estaba muy apretado! ¡Oh, Mike! ¡Qué suerte que me encontraste! Tranquila. Tranquila. ¿Estás bien? ¡Por Dios! ¡Tus dedos, Mike! Sí. Y yo tuve suerte. ¡Diablos! ¿Qué pasó? Hay un maldito psicópata en la montaña. Y quiere matarnos a todos. Oye, el tipo este al que te refieres me atacó. También me enseñó estos videos. Aquí en uno se veía cómo asesinaban a Josh. Cómo lo desgarraba de esas malditas sierras. No es posible. Pero ¿qué carajo está pasando aquí? Aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Crees que puedas abrirla? No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! Dios, te ves muy mal. Eh, también me alegra verte. ¿Qué estás haciendo? Pues resulta que la toalla no es el mejor vestuario para luchar contra maníacos asesinos, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Ah, eh... Correcto. Disculpa. Ok, ya está. Acabemos con esto. Amén, por eso. ¿Qué fue eso? ¿Eso? ¿Es un llanto? No, 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 no. ¡Fuera! ¡Oh, Chris! ¡Ay, Chris, 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 Chris! ¿Qué diablos? ¿Saben el qué es? ¿Una bala de salva? ¿En serio? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, man! ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios! Aquí van 600 dólares. Espero que valga la pena. Me veía genial con ese top. Muy bien. Así me gusta. Hola. No. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Eso fue justo hace un año. ¿Qué significa? ¡Ven! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estuvo aquí abajo. Estuvo aquí abajo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Perdón! ¡Dios, perdón! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Por favor, no vengas por aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡No! ¡Puedo ir aquí! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 Yo no hice nada. ¿Hablas en serio? Lo que eres es un puto asesino. Yo no fui. Michael, por favor, escúchame, amigo. No le hice daño a Jessica. ¿Estás loco? ¿En serio no eres consciente de lo que hiciste? ¡Soy un sanador! ¿Sí? ¡Yo uno a las personas! ¡No como ustedes, pendejos! Ya cállate. Solo ves, lo que quieres ver... ¡Para ya de hablar! ¡Eres un... ¡Amigo! ¡No es mi culpa que no sepan aceptar una broma! Oh, espera. ¿Te lastimé? ¿Sientes un poco de dolor? ¡Oh, lo siento tanto, tanto, tanto! ¡Para ya! ¡Por Dios, amigo! ¡Para! ¡Michael! Lo siento, amigo. No puedo decirte lo mal que me siento. ¡No! Porque le pasará algo a Jessica. ¡Pero te juro! ¡Te juro! ¡Te juro que yo no tengo ni idea de lo que le pasó! ¡Ah! ¡Mierda, Mike! Este... No sé, aquí hay algo que no me gusta. ¡Oh! ¿Estás bromeando? Me cuesta mucho creer que sea capaz de dañar de algún modo a Jess. ¡Yo vi lo que le hizo! ¡Con mis propios ojos! ¡Esta, esta es su sangre! ¿No podemos llevarnos todos bien? ¡Ah! ¡Carajo! ¡Esto no es un juego! ¡No! 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 ¡Se supone que no tenía que salir así! ¡Son un montón de abusivos! ¡No pueden dejar a alguien pudriéndose así, chicos! ¡Ah! Aunque tampoco tiene las agallas para hacer algo al respecto! ¡Ah! 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 ahora me atan, ¿ok? Quédate quieto, hombre. Sí, 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 sí. Quieto. No, no pueden atarte si te retuerces. Josh, amigo. Déjame un poco despacio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que te calles? ¡Ay, no tan fuerte, sí! No tan fuerte como para que no pueda moverme. ¿Me acuerdas de plástico? Pero, ¿de qué mierda está hablando? No puedo ver esto. ¿Había dicho mierdas así antes? No, bueno, nunca lo había visto así. Idiotas, idiotas. Idiotas, idiotas. Chris y Ash. Chris es un asno y Ashley una tonta, tonta. Disculpa, ¿qué dijiste? Dije que eres un tontito, tonto. ¿Pero qué te pasa? ¡Oh, Ashley! ¡Ashley, te sacaré esta! ¡No te dejaré morir! Nunca en la vida hubiera podido adivinar que te gustaba. ¡Para! No, 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 nada. ¿Sabes qué sonido es ese? ¡Es el del beso que nunca le diste a Ashley, cobarde! ¡Para! Sí, ¿sabes? Deja que Ashley se acueste con Mike. Total, al menos él tiene mérito, ¿sabes? ¡La va a tratar bien! ¡Tras puta pena, Christopher! ¡Voy a arrancarle la cabeza! ¡No lo escuches! ¡No vale la pena! Oye, Mike. Mike, 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 Mike. ¿Mike? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿A Jess, Mike? ¿Sabes lo que pasó? ¿No? ¿No? Ah, no. Yo no tengo un problema, Mike. No recuerdo haber matado a Jess. ¡Por Dios! Es decir, supongo que si la hubiera matado me acordaría, ¿sabes? Es tan dulce. Y seguramente tiene un cuerpo perfecto. ¡Cierra la puta boca! ¡Hijo de puta! ¡Oye, para! ¡Para, hombre! ¡Cálmate! ¿Pero qué diablos...? ¿Y tú ibas a dispararle? Yo solo bromeaba con él. ¡Quería asustarlo! Que probara su propia medicina. ¡Bueno, qué carajo! ¡Pude haberlo matado! Relájate. Está bien. Se pondrá bien. No me gustó hacerlo. Bueno, ahora al menos está callado. Deberías ir al refugio. ¿Qué? ¿Por qué? Lo vigilaré hasta mañana. No quiero que lo golpees toda la noche. No, no, no. No es justo. Creí que te estaba protegiendo. Sí. Bueno, bien hecho. Tómate un descanso. ¿Pero qué diablos, hombre? Regresa al refugio. Ahora. Amigo. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!